que tal amigos sean bienvenidos a las crónicas de guancho noticias del cuadro deportivo cali y ya tenemos la lista de convocados del conjunto verde y blanco quiero recordarte que el día de mañana a las 7 y 45 los dirigidos por gerardo cono peluso se miden ante el conjunto de envigado quiero recordarte que si no te quieres perder ningún detalle de este partido no olvides descargar one football te recuerdo que esta aplicación es magnífica y que te cuenta lo que ha sucedido en los encuentros ya sean nacionales e internacionales como notas entrevistas editoriales y todo lo relacionado con el mundo del deporte y lo mejor de todo es que es gratiliana ve y está disponible para android y para ios linde descarga aquí abajito en la descripción de este vídeo porque los verdaderos craft del fútbol y los verdaderos hinchas del cali usan one football bueno amigos lista de convocados del cuadro deportivo cali para afrontar su compromiso ante el conjunto de envigado con la número 1 camilo vargas número 2 para kevin moreno número 4 para daniel rosero número 5 andrés eduardo pérez número 8 matías cabrera número 9 josé el pepe san número 10 andrés felipe roa número 11 maleni torres con la número 12 paulo mina con la número 13 didier delgado con la número 16 cristian ribera con el número 20 juan camilo angulo número 21 para nicolás benedetti número 24 para darwin andrade número 28 andrés valanta 29 miguel ángel murillo kevin velasco número 33 esequiel palomeque con el 34 y con el número 35 kevin alexander valanta amigos estos fueron esta es la lista de convocados del cuadro deportivo cali para afrontar su compromiso ante el conjunto de envigado les recuerdo que el conjunto de gerardo con o peluso dejó una muy grata impresión recibiendo al club bolívar de la paz por copa sudamericana esperemos los refuerzos sigan brillando como es el caso de matías cabrera que dejó una grata impresión este señor un jugador que le da pausa al partido un jugador de esos que necesitaba el cuadro deportivo cali y esperemos continúe en este gran nivel otros jugadores importantes que se vienen acoplando cada día más en el rentado nacional diría yo que van a ser los futuros crack de nuestra querida selección colombia como lo son nicolás benedetti esperamos sigan mostrando ese gran talento que dios les dio querido suscriptor no siendo más te digo dios te bendiga hasta la próxima